Muy buenas a todos, ¿qué tal? Nuevo vídeo informativo sobre Mbappé, de estos que reclamáis habitualmente, tras una victoria de ayer del Real Madrid contra el Celta, que la verdad es que ya nos hace afrontar el fin de semana de otra manera, ¿no? ¿Qué queréis que os diga? Yo soy, en ese sentido, muy resultadista. El equipo me deja algunas dudas en algún aspecto, sobre todo si sigue habiendo este ritmo de lesiones. Bueno, no hay plantilla que sobreviva a muchas lesiones, ¿no? Pero, bueno, me preocupa especialmente en los puestos de arriba cualquier tipo de contratiempo que pueda haber. Pero, bueno, de momento tres victorias en tres partidos, tres visitas solventadas de la mejor manera posible. Y la verdad es que, bueno, ese primer partido en el Bernabéu, pues, yo creo que lo va a afrontar el Madrid con el saco lleno, ¿no? De puntos y de optimismo, en ese sentido. A ver, tema Mbappé. Os comenté el otro día que había habido una reunión en la madrugada del 23 de agosto, en la cual el Paris Saint-Germain había vuelto a intentar la renovación de Mbappé y que Mbappé se había, bueno, había vuelto a trasladar a través de su equipo, ¿no? Lógicamente Mbappé no estaba reunido de madrugada, que no lo aceptaba, que no aceptaba esa oferta de renovación y que él permanecía en la misma idea de cumplir su contrato, pero no renovar con el Paris Saint-Germain. Os comentaba que todo quedaba en manos a partir de ese momento de nacer Al-Khelaifi, que Qatar va a respetar lo que decida Al-Khelaifi en este momento. Es decir, si decide seguir apostando por la renovación durante la temporada, Qatar lo va a respetar. Si decide buscar una venta, Qatar también lo va a respetar. Es verdad que si decide apostar por la renovación durante la temporada y no se consigue, pues no sé hasta qué punto Al-Khelaifi va a quedar bien parado, ¿no? En ese escenario. También os decía que una persona muy cercana Al-Khelaifi le aconseja personalmente que busque el escenario de la venta, ya que Mbappé se ha mostrado muy firme en la idea de no renovar, ¿no? Esto era un poco el resumen del vídeo anterior y os decía a ver si me entero de algo que más o menos conste en el Real Madrid o de qué sensación puede haber en el Real Madrid. Bueno, pues la información es la siguiente. Me cuentan que el jueves se produjo una llamada de Faisal a María Florentino. Una llamada que fue breve, no fue una llamada de estas largas ni mucho menos, sino que fue un contacto bastante breve, en la que Faisal a María le trasladó a Florentino una tranquilidad absoluta en cuanto a que no se plantean renovar con el país en Germán. ¿Vale? Me imagino que en esa reunión Faisal a María, bueno, pues le hizo o actualizó a Florentino sobre los últimos encuentros que había habido con el país en Germán e insisto, le trasladó la tranquilidad de que no se plantean renovar con el país en Germán. Que no hay engaño, que no hay engaño, que están resistiendo las presiones de Qatar y del país en Germán y que están bien, que están fuertes y que no piensan renovar. Insisto, esto es algo que le he trasladado a Faisal a María a Florentino. Yo, obviamente, no puedo asegurar que vayan a ser fieles a esa palabra. No soy Faisal a María, no soy Mbappé, ya lo sabéis, ¿no? Lo que sí os puedo decir es lo que le llega al Real Madrid por este lado, ¿no? Y esto creo que, bueno, pues ya tiene su parte interesante, ¿no? Lógicamente. A partir de aquí, bueno, pues creo que, lógicamente, el escenario, el escenario de la, de la venta se vuelve más posible, se vuelve menos remoto en la medida en que, en que haya opciones de que el país en Germán se dé por vencido, ¿no? Se dé por vencido en el asunto de la, de la renovación. Y eso es lo que piensa el Real Madrid de alguna forma. El Real Madrid cree que todavía hay una oportunidad de que esto se pueda resolver al final del, del mercado porque, eh, el Paris Saint Germain, al que el Haif, en este caso, llegue a la conclusión de que lo mejor es no renovar. O sea, no, no continuar con Mbappé y que lo ideal es, bueno, pues ir hacia, hacia una venta, ¿no? Se me había descolocado el cable, como veis, ¿no? Cajes del, del oficio. Eh, pero no hay ninguna garantía en absoluto de que se vaya a producir esa decisión en el país en Germán, en el que la hay, es decir, asegurar en este momento que llega el Real Madrid con la información que yo tengo, no lo puedo hacer, ¿vale? No lo puedo hacer. Sí que puedo decir que lo que traslada Mbappé al Real Madrid es que no, es que no renueva, es que no renueva y que, y que está firme en la idea de no renovar y que, por lo tanto, si no se diese el traspaso este verano, se podría dar en, en 2024, ¿vale? A partir de aquí, como digo, Florentino alberga todavía alguna expectativa de que el país en Germán comprenda esta situación, está fichando a Colomuani ahora, a Barcola, tiene otros, no sé cuántos delanteros, ¿no? Es que cuesta llevar la cuenta y diga, oye, pues mira, prefiere intentar asegurar ahora un traspaso que otra cosa, pero, pero no hay ninguna garantía en absoluto, ¿no? Y ni tampoco hay una confianza ciega en que el país en Germán va a optar por la vía razonable o por la vía del sentido común para el resto de los mortales. No, no, porque aunque digáis, oye, Colomuani son 100 millones, ¿cómo va a venir para ser suplente de Mbappé? ¿Han fichado a Gonzalo Ramos, a Dembélé? Bueno, pues aún así en el Madrid no hay ninguna seguridad de que se vaya a dar este verano. Sí que hay todavía expectativas, sí que es algo que está abierto. Las condiciones son conocidas, como me he cansado de insistiros, son conocidas por el país en Germán. Aquí no hay un problema de que el Madrid no esté haciendo una oferta como tal, no hay un problema de que el Madrid no haya dado ningún paso o no, no. El país en Germán sabe perfectamente en qué condiciones se puede hacer el traspaso y para eso tendría que ponerse de acuerdo con Mbappé dentro de los márgenes que el Real Madrid ha establecido y eso lo sabe el país en Germán, lo sabe perfectamente. Vamos, así os lo digo, ¿no? Pero, claro, evidentemente el país en Germán todavía está en este dilema, ¿no? de a ver qué ocurrirá. Hoy publicaba, no, ayer publicaba Le Parisien que el país en Germán todavía deja abierta la posibilidad de que haya modificaciones en el mercado en los últimos días. Bueno, pues ya veremos, ¿no? Hoy jugará Mbappé contra el... contra el Lens, creo que es, en el Parque de los Príncipes. Ya veremos qué ambiente se forma, ya veremos si hay algún tipo de declaración de Mbappé o no, que lo desconozco en este caso, pero bueno, en cualquier caso va a ser, va a ser sin duda, ¿no? Interesante de seguir. Yo estaré en la boda de mi hermano, si hay novedades, por favor, me las trasladáis, me escribís por donde sea, pero me escribís si tengo que salir de chaque para hacer un vídeo porque haya novedades, lo haré encantado, ¿no? Ya sabéis que que soy un soldado, soy un soldado del canal para esas cosas. Así que, así que bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos cómo termina esta historia, lo bueno es que ya estamos, bueno, pues estamos a pocos días de que se cierra el mercado y en ese sentido, pues dentro de muy poco vamos a estar ante un escenario ya cierto, ¿no? De Mbappé sí, Mbappé no y bueno, pues obviamente cambia mucho la historia, ¿eh? De que Mbappé venga a que no venga, casi nada, casi nada, el mejor jugador del mundo, no es lo mismo tenerlo que no tenerlo, pues está clarísimo, así que, así que bueno, ojalá que esa intuición que pueda tener Florentino de que pueda producirse un movimiento se haga realidad. Ya os digo yo que en París existen dudas todavía sobre sobre qué vía adoptar, ¿vale? Así que sin más me despido, espero vuestros comentarios, si os ha gustado el vídeo dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estéis. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.